Se acomode, me va a dar el ok, se va para... Bueno Manu, hicieron todo para quedarse con este partido y no le puede dar un centímetro a Pacheco que termina empatando el partido cuando generaron más de 10 situaciones. Así es Diego, creo que, bueno, vos lo dijiste en el breve resumen que hiciste, creo que sabíamos que Belgrano tiene ese poderío en Fabio y bueno, no lo pudimos controlar. Eso es lo lindo que tiene el fútbol, que cuando uno planea una cosa muchas veces uno no lo puede manejar tácticamente. Las cosas suceden y bueno, sabíamos que podía suceder. Lamentablemente creo que se nos escapa un partido que debe ser uno de los mejores del año que hicimos. Generamos, bueno, vos lo viste, no menos de 6, 7 situaciones en el primer tiempo, clarísima, más un penal, ellos también generaron una o dos, pero creo que el atlético fue totalmente superior y por esa cuota de azar hoy no pudimos ascender a alguna categoría que hubiera sido lo más justo para un club que llegó hasta acá haciendo mérito. Yo te decía en la previa que Belgrano no hizo ningún mérito para estar acá. Este año 2015 no hizo ningún mérito y bueno, lamentablemente la suerte tampoco nos acompañó en los penales. Vos viste que en una serie de penales es muy raro que suceda que patiemos los tres primeros penales que se han errado, es muy difícil. Bueno, creo que esa cuota de suerte, de azar, de fortuna que se requiere un poco en el fútbol hoy no estuvo de nuestro lado. Manu, te la tengo que hacer, la pregunta quizás todavía está todo en caliente. ¿Futuro tuyo? Bueno, eso lo veremos después del partido de hoy. La verdad que ya hace varios años que estoy en el club, me siento cómodo, siempre me han tratado muy bien. Pero año tras año se renuevan un poco las expectativas del club y las expectativas de cada uno. Y bueno, veremos en las próximas semanas a ver qué sucede con eso. Bueno, Manu, muchísimas gracias. Mejor éxito para lo que queda el resto del año. Y bueno, veremos, sabremos seguramente si sigue en el Atlético, un aire nuevo. Pero bueno, les deseo ya felicitaciones por todo el trabajo que se ha hecho este año. Y bueno, les deseo muchísimas gracias. Bueno, gracias y déjame, Diego, felicitar y saludar a este grupo de jugadores que llegó hasta acá haciendo un mérito impresionante en el torneo, poniéndole el esfuerzo que le pusieron a todos. Ustedes saben que el presupuesto de Atlético no existe. Y bueno, tenemos un gran potencial en jugadores que aman nuestra camiseta. Y una vez más demostraron que con esa pasión se pusieron nuevamente la camiseta del club este año y jugaron. Y bueno, llegamos a esta instancia y hoy no pudimos. Manu, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.